¿Listos? ¡Listos! ¡Empezamos! Pregunta número 1 ¿Son principios del auditor discreción como parte de su comportamiento ético exactitud en los informes de auditoría debido cuidado profesional o todas las anteriores? Esta pregunta me parece sencilla vamos, vamos a ver eso sí, requiere tener conocimientos básicos de la... del proceso de auditoría eso sí hay que recalcarlo pero me parece sencilla ¿Respuestas? ¡Genial! ¡Perfecto! Han respondido bien la alternativa D dentro de la norma hay una norma que guía cómo auditar los sistemas de gestión y es la norma 19001 la ISO 19001 y allí están dictaminados todos los principios que un auditor debe tener para realizar su labor de forma correcta íntegra y todos esos tres principios que están en las alternativas A, B y C están contenidos ahí ¿Respuesta correcta? La B todas las anteriores Pregunta número 2 ¿Cuál de los siguientes no es un control del anexo A? A ver Políticas de seguridad de la información la protección y la privacidad de los datos Políticas de continuidad del servicio Procedimientos y controles para la continuidad del servicio No, perdón para la continuidad de negocios Entonces aquí hay un juego de palabras el cual va a permitirles saber la respuesta correcta ¿Sí? Pero desde luego primero deberían saber cuáles son los controles del anexo A Solo con esa información van a poder responder bien esto Sus respuestas, por favor la A, la B, la C o la D ¿Cuál no? Recuerden no es un control del anexo A La respuesta es la C ¿Sí? Políticas de continuidad del servicio Este término continuidad del servicio no está descrito en la norma el que está descrito es este continuidad de negocios ¿Sí? Entonces como les decía había un pequeño juego de palabras aquí que era el único que era capaz de darles la respuesta correcta La respuesta es la C Esta no forma parte del anexo A Pregunta número 3 Basados en la ISO 19001 que dictamina cómo debe todos los principios de auditoría ¿Cuáles son las actividades dentro de la preparación de la auditoría? Preparar el plan de auditoría Asignar el trabajo al equipo Recopilar la documentación o todas las anteriores Vamos A, B, C o D Cuéntenme ¿Cuáles son las actividades de preparación antes de la auditoría? Sencilla Pero de nuevo requiere conocer los principios del auditor La respuesta es de todas las anteriores Preparar el plan de auditoría Asignar el trabajo Asignar el equipo El trabajo al equipo Recopilar la documentación Son todas las labores previas Antes de iniciar el ejercicio de auditar Un SGCI ¿Sí? ¿Respuesta correcta? La D Pregunta número 4 ¿Forma parte del equipo auditor pero no audita? Interesante Auditor junior Auditor interno Observador Y auditor líder Vamos Cuéntenme ¿Cuál sería la respuesta para ustedes? La A La B La C O la D A ver Vamos Déjenme su respuesta Es fácil ¿No? No quería tener ninguna reacción porque la pregunta es muy fácil Y es el observador El nombre mismo lo dice Incluso con un poquito de intuición sin haber conocido la norma se podría responder esta pregunta El observador desde luego no tiene funciones de auditoría Su nombre mismo lo dice Es observador Es alguien que está allí para dar fe a ciencia de lo que está ocurriendo de los ejercicios realizados Pregunta número 5 Vamos Conjunto de una o más auditorías planificadas en un periodo Plan de auditoría Programa de auditoría Vista de chequeo general o sistema de gestión También sencilla Vamos ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿La A la B la C o la D Vamos Vamos Tienen respuestas muy diferentes entre sí Lo cual me dice que no tienen ni idea de cuál es la respuesta correcta La respuesta es el programa de auditoría Es como que el plan de auditoría nos hace un poco dudar ¿No? Tal vez podría ser la A pero el plan de auditoría es un documento específico para una auditoría en específico es el programa es algo de más alto nivel ¿Sí? Lo que nos va a definir cómo vamos a organizar todas las auditorías que tengamos en nuestras manos ¿Sí? Pues eso es el nombre programa y es desde luego la respuesta correcta Ah listo pasamos a la pregunta número 6 entonces me toca preguntarles ¿Cuántas respuestas correctas tienen ahora? De las 5 preguntas ¿Cuántas han sido correctas? Vamos 5, 4, 3, 2, 1 Ninguna A ver vamos ¿Cuántas? 4, 3 Ajá vemos números menores que en el examen anterior Es que en realidad ya cuando hablamos de auditoría tenemos que haber leído la norma Si bien podemos responder algunas preguntas con intuición hay cosas muy específicas conceptos muy exactos que están definidos y especificados en la norma y en el material oficial de certificación solo con haberlos leído podremos responder de manera correcta ¿No? O por lo menos estar seguros de lo que estamos respondiendo Entonces veo por aquí unos 5 Ah, genial interesante 3, 4 Perfecto Vamos sigan anotando el número de respuestas correctas que han logrado Pasamos a la pregunta número 6 ¿Qué es una no conformidad en una auditoría? A el incumplimiento al plan de la auditoría planeada B el no cumplimiento de un requisito de la norma C hacer una lista de chequeo y no usarla durante la auditoría o de un requisito que el auditor cree que no se cumple y que por eso no indaga sobre él Ajá Bien Una pregunta enrevesada Las alternativas son bastante difíciles de asimilar ¿No? Pero cuando se encuentre con una pregunta cuando se encuentre con una pregunta como esta les recomiendo leer con calma concéntrense deténganse a leer detenidamente para no fallar Estas preguntas suelen abrumar un poco por su lenguaje difícil por el parecido que tienen cada una de esas alternativas pero vamos concéntrense recuerden lo que vieron en el material recuerden sus conocimientos previos que tienen en esto y van a responder de manera correcta La respuesta es la B el no cumplimiento de un requisito ¿Sí? Cuando se establece la implementación de la norma cuando se desarrolla el SGCI se implementa se establecen unos requisitos base ¿Sí? Y todos estos tienen que cumplirse Si alguno de ellos no se está cumpliendo nos encontramos ante una no conformidad ¿De acuerdo? Pregunta número 7 Durante una reunión de cierre de una auditoría externa no se debe ¿Qué nos debemos hacer aquí? Hacer el resumen del proceso explicar bajo una óptica personal por qué se incumplió el requisito acordar fechas para el cierre de acciones correctivas confirmar el alcance de la auditoría En realidad esta pregunta la considero difícil porque hay varias alternativas que calzan como respuesta correcta Pero vamos díganos ustedes para ustedes ¿Cuál es la respuesta correcta? Si bien varias calzan como respuesta correcta hay una que es fatal es algo que definitivamente ningún auditor debe hacer y que es por eso que es la respuesta correcta resalta sobre las demás y desde luego la han adivinado la B explicar bajo una óptica personal por qué se incumplió el requisito algo que un auditor jamás debe hacer es opinar ¿Si? Los auditores no opinan los auditores brindan o detectan una no conformidad o alguna desviación de implementación del SGCI en base a hechos hechos irrefutables fácticos que tienen por detrás documentación que tienen por detrás todo un proceso de análisis ¿Si? No opiniones todo esto es fáctico tiene que haber un respaldo total sobre la afirmación que esté dando el auditor sobre su observación no tiene que haber puntos de vista opiniones ¿De acuerdo? Entonces vamos a la pregunta número 8 ¿Son parte de implementar el programa de auditoría? A ver veamos ¿Definir los objetivos alcance y criterios para una auditoría individual? ¿Seleccionar los métodos de auditoría? ¿Seleccionar los miembros del equipo auditor? ¿O todas las anteriores? Vamos Una pregunta que también considero difícil porque requiere un conocimiento específico sobre el programa de auditoría que tiene una serie de pasos un flujo que está documentado dentro de la norma y del material de certificación La respuesta correcta es la de todas las anteriores Todos estos pasos y más son necesarios para la implementación de un programa de auditoría ¿De acuerdo? No solo estos hay más pasos todavía hay más cosas necesarias y estas se ven dentro del material oficial ¿Sí? Pregunta número 9 La siguiente es la definición de qué concepto Evento singular o serie de eventos de seguridad de la información inesperados o no deseados Fácil Considero que es fácil Problema de seguridad de la información Incidencia de seguridad de la información Alerta de seguridad de la información o ninguna de las anteriores Vamos Alternativa A, B, C o D Evento singular o serie de eventos de seguridad de la información inesperados o no deseados La respuesta correcta es la de Incidente de seguridad de la información Cuando nos encontramos con algo que ocurre y que puede afectar negativamente a los activos de información a los servicios etc. Nos encontramos ante esto Un incidente de seguridad de la información Es justamente la definición que tenemos aquí Un evento o serie de eventos inesperados o no deseados porque afectan negativamente ¿Despuesta correcta? La B Pregunta número 10 Vamos ¿Cuál o cuáles son requisitos de documentación en la norma ISO 27001 ISO anexo? A La declaración de aplicabilidad B El plan de tratamiento de riesgos C El informe de evaluación de riesgos O D Todas las anteriores Fácil también Pregunta número 10 Así que vayan recordando Vayan preparándose para decirme cuáles son sus Cuál es la cantidad de respuestas correctas que han tenido y vamos con la respuesta Todas las anteriores Hay una serie de documentos que están especificados en el material oficial en la misma norma que deben ser presentados para poder realizar la revisión o la auditoría En este caso todos estos son necesarios y más Hay más documentos también que no están en esta lista pero en buena cuenta todos ellos pertenecen así que la respuesta es la B Todas son correctas Ahora sí díganme por favor cuál es la cantidad de preguntas o perdón de respuestas correctas que han tenido A ver cuéntenme ¿Han acertado todas? ¿Ninguna? ¿Algunas? A ver 10 de 10 Genial luz estás muy cerca del examen igual te recomiendo afianzar tu conocimiento porque en estas 10 preguntas no se han visto todos los temas que tiene la certificación podrías tal vez tener algún punto de mejora en alguno otro de los tópicos que no han sido tocados en este examen de simulacro 8 por aquí Rubén nos dice que 9 Richard 7 Wilson 8 Juan Camilo 8 por aquí tenemos 7 7 7 6 listo en verdad las notas van a ser diversas porque cada persona se encuentra en un en una parte del camino hacia la certificación distinta ¿eh? algunos ya están más adelantados otros recién iniciados y eso trae como consecuencia esto ¿no? de que tengamos puntajes distintos y de nuevo déjenme decirles algo si no les ha ido bien en el examen no es el fin del mundo eso ha sido un simulacro una simulación que les va a dejar en claro qué puntos deben mejorar cuánto más tienen que forzarse para poder lograr la certificación internacional considerando que esta es la más difícil de la lista y desde luego como en los casos anteriores quiero invitarlos a adquirir nuestro kit oficial de certificación vas a poder encontrar la información de este kit en el enlace que está en la descripción de este video allí vas a encontrar toda la información el botón de compra y mucho más que va a ser necesario para que puedas adquirirlo ¿qué incluye este kit? incluye el libro oficial de certificación el simulador con muchas más preguntas que las que acabamos de ver ahora el examen oficial ¿sí? el precio del examen ya está incluido en este kit el reintento del examen si es que fallan en el primer intento y desde luego el minicurso ISO 27001 Lead Auditor que es una masterclass donde se tocan los principios de la certificación de auditor líder en esta norma y desde luego al aprobar el examen un certificado emitido también por seguridad cero van a ser dos certificados en total